Habíamos estado muy preocupados en ese sentido porque él no se merecía tener prisión domiciliaria y en ese sentido gracias a Dios las cosas salieron como veníamos pidiendo, veníamos luchando para que no tenga la prisión domiciliaria. Y el juez Díaz, mi abogado doctor Gómez hizo un muy buen trabajo, le agradecemos muchísimo al doctor Gómez y al juez Díaz por haber hecho el trabajo que realmente tienen que hacer, uno se siente más tranquilo y estamos felices con el doctor Díaz, lástima que solamente va a ser estas dos semanas que él va a revisar el caso. Ah, él está, digamos, en lugar de Barría, que es el que tiene la causa, digamos, sería subrogando la palabra, no sé si estoy bien, por el tiempo de vacaciones, digamos, de esta feria. Sí, el juez Díaz sí está por la feria, nada más. Ah, que ustedes no están muy de acuerdo con que continúe Barría, ¿no? No, no, nosotros seguimos, vamos a seguir pidiendo que nos cambie el juez. Bueno, esto le lleva, como decías vos, un poco de tranquilidad. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuándo tiene que volver, si ya volvió a la alcaldía o no? Él tiene 10 días para estar en el hospital con custodia policial y después él tiene que volver a la alcaldía como consultor. Ah, muy bien. Y no sé cuántos días hace que está en el hospital, ¿no? Hace una semana más o menos que está, por lo menos. Sí, creo que sí, creo que ya hace una semana, sí. Bueno, entonces unos pocos días más y ya va a estar regresando a la alcaldía. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de cómo va el tema de la causa? ¿Han hecho presentaciones, algún otro tipo de presentación? ¿O van a esperar que pase la feria y que recién puedan, digamos, hacer algún tipo de presentación sobre la situación de Luna? Estábamos esperando que resuelva el tema de la escarcelación nosotros. O sea, ¿esto qué pasó? Sí, es lo que queda. Queda esperar el tema de la escarcelación que no sabemos si lo resuelve el juez Díaz o ya va a Ríos cuando vuelva a la feria. Ah, perdón. O sea, esto es la prisión, digamos, esto es la domiciliaria, pero lo que él quiere es esperar, digamos, el juicio fuera. ¿Eso sería la escarcelación? Sí, 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 él lo quiere esperar afuera. ¿Y esa decisión, me decís, la podría tomar Barría? Sí, eso estamos esperando. Claro, pues usted creo que querrían que la tome ahora, ¿no?, el juez que está en estos momentos, días. Sí, para nosotros sería muy bueno eso. Qué dolor para usted, ¿no?, porque están recién atravesando el duelo por lo de tu hermana, pero tienen que seguir peleando contra todas estas situaciones, ¿no?, porque creo que lo que quieren, obviamente, lo que les queda, ¿no?, como familia, es poder hacer justicia por Trini. Sí, a nosotros lo único que nos queda es pelear y vamos a pelear hasta lo último, no nos vamos a ofendir, vamos a seguir hasta donde realmente veamos que las cosas se hagan bien, porque las cosas se tienen que hacer bien. Milena, una consulta, ¿ustedes tienen conocimiento si es que las pruebas, si le hicieron las pruebas del tema de alcoholemia, si le dio positivo, si cuánto le dio, ¿tienen alguna información ustedes sobre eso? Sobre la alcoholemia, a él le dio negativo el test de alcoholemia. El test de alcoholemia le dio negativo, claro, pero habían pasado siete horas, ¿no? Sí, ya había pasado muchísimo tiempo cuando él se presentó a Sisi. ¿Y esto qué les dijo el abogado? ¿Cómo se puede tomar, digamos, es un punto a favor, digamos, de él, o por el hecho de haber huido, de haber abandonado el lugar y abandonado a tu hermana y a su amiga, es un agravante? Por el tema del abandono de personas no hay agravante. Ah, no hay agravante. No, porque, sí, el abogado dice que solo es abandono de personas cuando hay dos personas nada más. Por ejemplo, si yo y usted nos hubiéramos accidentado y yo la dejo a usted ahí siendo la única persona que la pueda auxiliar. Y bueno, ¿pero a quién la podía auxiliar a tu hermana si la otra chica también estaba lesionada? Bueno, pero bueno, es la justicia, ¿no? Lamentablemente. Ah, sí, había mucha gente, dice, ahí al abuelito. Ah, claro, pero la atropelló él, no tiene nada que ver. Pero bueno, entiendo lo que te dice el abogado. Le quitamos culpabilidad. Claro, le quitamos, o sea, él la atropella, se va, pero como había otra gente que se podía hacer cargo de lo que él hizo, entonces está bien que se vaya, o sea, no es un agravante. ¿Y por la parte profesional, dónde está el juramento de él? Pero aparte, digo, ¿no? O sea, le dio, lo que nos dice ahí Milena, que lo que tiene conocimiento es que le dio negativo. Y claro, se apareció siete horas después. O sea, es una locura esto. Pero bueno, creo que ustedes van a tener un largo y largo camino, ¿no? Para tratar de hacer justicia y, como decías vos, de no bajen los brazos. ¿Cómo están tus papás con todo esto? Bueno, para mi mamá es, para ella no es apenas recién el alivio que tiene, pero es muy poco. Ella sigue, nosotros se veíamos todos los días mal, nosotros le lloramos todos los días, nosotros la esperamos, la necesitamos. Y lamentablemente ella nunca va a volver. Y no, 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 pero bueno. Lamentablemente lo que les queda es esto, ¿no? Seguir peleando para que la persona que terminó con la vida de Trini pueda pagar lo que hizo, acorde a la ley, que a veces uno dice, tendrían que modificarse las leyes, sobre todo con el tema de accidentes de tránsito. Pero bueno, tratar de... Porque es una constante acá. Sí, no, no, sí, y es una constante creo acá y en el país también, porque hay muchas familias, obvio que nosotros vemos lo que pasa acá en nuestra provincia, pero creo que en el país también hay muchas familias que terminan con una sensación de nada, ¿no? De que no pasó nada cuando le termina la vida a un ser querido por esto, ¿no? Por lo que... por las falencias que dice la... que tiene la justicia, ¿no? Pero bueno. Trini, sí, perdón. Sí, que quería consultar también porque, bueno, ¿qué tal Milena Urias, Aguilacampo? Te saluda. La semana pasada una de las cosas que más se habló en la mayoría de horarios, sobre todo de la radio y también la gente que comentaba a través de las redes y demás, era de este video cuando Federico Luna sale de declarar del juzgado número 2 y, bueno, ya le rechazaron el pedido de domiciliario, pero una de las cosas que alegaban ellos era que tenía una hernia. Bueno, en el video, no se lo preguntamos a la mamá porque en ese momento no habíamos visto el video todavía, fue justo después, pero lo vemos salir y correr. A ver, me imagino la bronca de ustedes como familia, que justamente uno de los pedidos sea, che, tengo esta hernia, no sé, y lo ves salir y correr como si nada. ¿Cómo sintieron eso ustedes? Y la verdad que a nosotros nos dio muchísima, muchísima bronca al ver que él llegó o no llegó, llegó, bien, y al irse se fue corriendo como si nada, era como que, igual el juez esperaba el tema del forense y lo que el forense da es que él, esa hernia la tenía hace muchísimo tiempo, que no era una hernia para operar de urgencia porque él venía así muchísimo con eso, jugaba la pelota, salía todos los fines de semana, entonces la hernia que él tenía no era importante. Claro, sí, después nosotros cuando hablamos con el director del hospital dijo que se le había complicado, no sé cómo, y que podía, digamos, correr riesgo, digamos, su salud por el hecho de que, no sé bien por qué, pero bueno, se le había, digamos, complicado la hernia. Sí, es lo que yo también me pregunté, no sé qué habrá hecho que se complique la hernia, pero bueno. Milena, muchísimas gracias por dialogar con nosotros, como siempre, a disposición y acompañando a tu familia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Ahí estamos hablando con Milena, que es la hermana de Trini, la joven que falleció ahí en la ruta cuando la atropelló este automóvil conducido por el médico cirujano Federico Luna. Finalmente, el juez que está, digamos, en feria, en el lugar de Barría, Díaz, le rechazó el pedido de prisión domiciliaria, así que Luna va a tener que volver a alcaldía. Ahora la familia, igual de Trini, está esperando la resolución con respecto a la excarcelación, a que pueda esperar, creo, el juicio de lo que viene, de todo el proceso legal en su casa. Bueno, ¿qué decides? Recordemos que la feria judicial está funcionando desde el 10 de julio hasta el 23 de julio de este mes, y entiendo que el periodo de compensación de esta feria va a ser del 24 de julio al 6 de agosto. Así que, bueno, justamente lo que hablaba Milena de que están pidiendo, por lo menos, de que lo que sea, sea en el tiempo de la feria, donde está este otro juez, o que lo cambien al juez de la causa, no lo sé, sinceramente, no sé qué pueda llegar a pasar, no lo veo potable, pero están en estos tiempos. Es la decisión, digamos, más importante, creo, porque, bueno, si tiene que esperar todo el proceso, vos sabés lo que tardan a veces los juicios, años y años, va a ser una dura lucha la que va a tener la familia, que, bueno, encima que perdió a su ser querido, que perdió a una joven, tienen que seguir peleando para que se pueda hacer justicia. Dos minutos de la hora once y nos vamos a las noticias.